Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Concurra la luna hasta el amanecer Llorando pedía que al llegar el día Despusara un calor Tiendes a tu hombre piel morena Desde el cielo a toda luna llena Te vas a un cielo, te vito primero Que de qué empezaré Que haces un buen ola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no cuantas querer que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer conmigo de piel Poco de la luna Le va a dejar el arabio brillo Blanco como el lobo de un arbiño Con los ojos grises En vez de afirto un anillo El brillo de luna Maldita su estampa Ese hijo es tu fallo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y me encuentras en el que te haga mujer Dime luna de mar ¿Qué pretendes hacer contigo de piel? ¿Qué pretendes hacer contigo de la luna? 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 Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una luna Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una luna Venguará la 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 luna